Es fanática de lo sensual, ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar, lo que hace cuando está solita Pero no le voy a preguntar, de escuchar su voz cuando se agita Por su manera de respirar, puedo imaginarme lo que está haciendo Si le hablo malo se pone intranquila, pasa su mano por todo su cuerpo Cuando le digo todo lo que le haría, pues imagíname lo que está haciendo Eso que solo es una foto mía, que pasará cuando nos encontremos De seguro que se le explicaría Cada vez que hablamos me dice que quiere verme, loca por conocerme Solo piensa en ese día, ver mi fotografía es lo que le daña a la mente Con esto el toque tiene, dime quién no le daría Nada más de madrugada tan caliente como siempre Me habla de una manera que ni yo me aprevería Veremos lo que pasa cuando me tenga de frente Es que al igual que ella también pienso en ese día Es fanática de lo sensual, ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar, lo que hace cuando está solita Pero no le voy a preguntar, de escuchar su voz cuando se agita Por su manera de respirar Puede imaginarme lo que está haciendo Si le hablo malo se pone intranquila Pasa su mano por todo su cuerpo Cuando le digo todo lo que le haría Puede imaginarme lo que está haciendo Eso que solo es una foto mía Que pasará cuando nos encontremos De seguro que se le explicaría Lo toque le gusto cuando ella me llama Cuando me habla, travesura en la cama Ponemos de deseo, acá me echa fiel Es su fantasía, era culpa y la mía Poco a poco relata Lo que le pasa en su casa debajo De su sabana escrotía De como le prefería, compre en un bicicleta Para que en su hueco me ha borrido Plan B, Plan B Plan B, Plan B ¡Bien, buen puto! 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 Ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar Lo que hace cuando está solita Pero yo le voy a preguntar Escuchar su voz cuando se agita Por su manera de respirar Puedo imaginarme lo que está haciendo Si le hablo malo se pone intranquila Pasa su mano por todo su cuerpo Cuando le digo todo lo que él haría Pues imagíname lo que está haciendo Y eso que solo es una foto mía ¿Qué pasará cuando nos encontremos? Te aseguro que se lo explicaría